Llegó un momento en la vida de las personas, en mi caso llegó cuando era adolescente, en donde uno se da cuenta de que tiene ciertas vocaciones, ¿no? Ciertamente con mi familia, con mi papá, etc., había mucho de actividad cultural cuando nos reuníamos. Nos íbamos para la casa del Roble, se llamaba Canosa, en ese sentido tenía una ocurrencia particular. Le puso la casa donde nosotros íbamos a hacer fiesta, etc., le puso Villa Canosa, que es igual a la casa donde descansó el Papa. Cantábamos todos de manera amateur, popular, en casa, tranquilos, sin ningún... Pero de repente a uno se le va despertando eso de que realmente puede ser una vocación. Y entonces ya había habido el acercamiento a los conservatorios, ya estudiaban al conservatorio, había hecho acercamientos en el sistema. Pero desde luego fue en un momento en que hice un viaje a Caracas y conocí a María Josefina Riera, que estaba allí, que era cantante, que había venido precisamente de España a vivir en Venezuela. Y me escuchó cantando en un cursito que fui a hacer a Caracas. Me dijo que me viniera a Caracas a hacer un curso con una maestra que estaba allí, en Caracas, dando un curso. Y yo fui y canté en un área que había estudiado ya en el conservatorio de Marquisemento. Y básicamente eché el salto a Caracas para hacer este curso y conocí a una maestra que creo que fue ella, la que me hizo a mí tomar la decisión definitiva de que yo quería ser cantante. Que fue la maestra Raquel Adonai, que me escuchó en esa clase y me enfrentó a mí conmigo mismo. O sea, me enfrentó, me dijo, tú, ¿qué quieres hacer en tu vida? Y fue quien de verdad me hizo tomar la decisión de que yo tenía que estudiar canto de manera profesional. Zumba que zumba que en Caracas estaba yo Zumba que zumba cuando reventó el cañón Zumba que zumba que palo que no florea Zumba que zumba no le pica el cigarrón Zumba que zumba cuando yo estaba en prisión Zumba que zumba con lo que me divertía Zumba que zumba solo poniendo a mi nombre Zumba que zumba en los ladrillos que había En Caracas, en principio, fui a estos cursos con Raquel, que no los daba en el conservatorio. Porque Raquel venía invitada por la Compañía Nacional de Ópera, Ángel González, y daba los cursos en el Teresa Carreno. Entonces yo empecé haciendo estos cursos en el Teresa Carreno. Y allí conocí a quien hoy día es mi papá musical, que fue mi mentor, mi maestro en Venezuela, que fue William Alvarado, que él estaba empezando en ese año a dar clase allí en el conservatorio Simón Bolívar. Y William inmediatamente me acogió. William me ayudó, siendo también de Barquisimeto, William. Él fue quien se preocupó por mí en ese momento de una manera totalmente desinteresada. Siempre me voy a acordar de cuando hice la audición en el conservatorio, que yo me vine de Barquisimeto en el famoso Vallabamarca, que era así como el autobús insignia de todos los que estudiábamos del Estado de la Aramaya, porque si nunca se montaron en el Vallabamarca, se llamaba Vallabamarca porque se me dice Barquisimeto, Yarracuy, Maracay, Caracas, Vallabamarca, eran las islas de la ciudad donde se paraba. Y entonces recuerdo que yo me monto en el Vallabamarca, llego, y el Vallabamarca te dejaba, los conservatorios que daban en el paraíso, te dejaba allí en Nuevo Circo. Y claro, uno llegaba en la madrugada, faltaba mucho para ir para algo así, y lo primero que hace es uno, todo cansado, muerto de sueño, agarra para el paraíso y en plena el paraíso está el conservatorio cerrado para hacer la audición. Y uno lo que hace es que vamos a desayunar, y uno daba la vuelta detrás del conservatorio del paraíso y vendía unas cachapas. Y yo me fui, me compré una cachapa, me devolví para el paraíso, habrían abierto el conservatorio. Me fui con mi cachapa, me quedé, me comí mi cachapa, y me quedé dormido en la puerta del sitio donde estaba la audición. Y la gente pasaba, pasaba la gente audicionando, y lo único, me dice mi hermano que me acompañó, que él siempre, siempre dice, yo siempre me acuerdo que pasaba la gente, y salía deprimida de la cosa, y miraban al gordito que estaba dormido con la camisa llena de cachapa, y me iba enfrente de la sala donde salió la audición. Y entonces, es más que te toca, que me despierta mi hermano, me despierto, entro, y de todo lo que me ha pasado, yo fui el único que salió contento. Y yo dije, ¿por qué? ¿Tú eres el único que salió contento? Ah, porque me quedé. Y quedé directamente ese día en el conservatorio. Tuve la suerte de que en Caracas conocí gente que me echó una mano, que me ayudó mucho, de entre las cuales uno de ellos fue el Callito Aponte. Callito, sin saberlo, me contrató para trabajar en un restaurante que él tenía, que se llamaba La Huacharaca, porque yo empecé a trabajar con amigos que había conocido en la universidad, en un grupo que se llamaba Cañón Contigo, haciendo música cañonera. Y entonces, eso a mí me daba la oportunidad de tener una platica extra, y de divertirme el fin de semana haciendo música venezolana. Y claro, era un grupo muy divertido, porque mezclaba humor y música fotográfica venezolana. D'Ultamara, bolo tosso, a richard far, bolo tosso, a richard far. El debut en El Elixir era siempre la intención, mi intención siempre fue cantar ópera. En el año 92, más o menos, 92, 94, me sale la oportunidad de hacer distintas audiciones para distintos cantantes. Entonces, vino Katia Richarelli a Venezuela a hacer un curso, se entusiasmó mucho con mi voz, etc., y me invitó a hacer su curso de grano en Italia. Racio Domingo me escuchó en Verona y se entusiasmó mucho y me invitó a hacer su concurso. Yo tenía intención de ir a estudiar afuera, porque evidentemente ya Willem me había dicho que tenía que irme a estudiar afuera, que tenía que buscar la posibilidad de seguir mejorando, que ya en Venezuela no iba a poder conseguir alguien que me ayudara a seguir mejorando, donde tenía que buscar opciones de irme. Fue así como en el 92 tuve la suerte de venir con Cañón Contigo a tocar en la Epo Sevilla, y tuve la oportunidad en ese viaje de hacer un sondeo de qué era lo que estaba pasando a nivel conservatorio por aquí, más o menos de qué papeles necesitaba, etc. Y de inmediato me fui a hacer el curso con la Richarelli. Y entonces en el curso con la Richarelli estuve haciendo un curso de verano, donde conocí también a otros profesores, etc. Y fue eso lo que me dio a mí el input que me hacía falta para tomar la decisión final de venirme a estudiar. Y en principio me iba a ir a estudiar a Estados Unidos, pero en la búsqueda de alguna beca o de alguna ayuda, llegué a la Fundación Mozarteón de Venezuela, y en la Fundación Mozarteón de Venezuela precisamente estaban llegando los papeles, porque Alfredo Kraus estaba abriendo una cátedra de canto aquí en Madrid. Y entonces tomé los papeles y apliqué. Y me invitaron, o sea, me invitaron a hacer antes de la audición un curso de verano en Santander. Hice el curso de verano y del curso de verano salieron escogidos dos alumnos para venir a hacer la audición general de la escuela. Y entonces de esos dos alumnos que venimos aquí a hacer la audición general de la escuela, aquí en la audición general de la escuela del primer año, era una cosa así megatónica. Yo cuando llegué que vi que había tipo, no sé, 200 personas, pasé audición para cuatro plazas. Yo dije, bueno, vamos a ver qué va a pasar. Y con la gran suerte de que de esas cuatro plazas que había para la cátedra, una me la quedé yo. Y entonces, claro, eso fue una gran ventaja, tener ya la aceptación de la cátedra, porque me permitió luego pedir la beca en el Mozarteón, que me ayudó a cubrir los estudios. Y el Banco de España me becó inmediatamente cuando yo llegué aquí, y estudiando aquí en España, empiezan a salir cosas, empiezan a salir oportunidades de cantar, ¿no? Y dentro de esas oportunidades de cantar, una de las cosas que surge es la oportunidad de hacer este lícito de amor en traca. ¡Ai perigüe de la guerra! ¡Io so en qué esposo soy! ¡Ven un descanso! ¡Ven un descanso! ¡Ven un descanso! Chia-cang-chon-chia-i-na-bam-gono